Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí grabando sus veditos que teníamos pendientes. La siguiente canción se llama Nomás Este Rey. Nos encontramos aquí en Cuadra Michelle, en San Pedro, San Cito, Sonora. Otra vez en compañía de Román Gutiérrez. Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías. Te hice reina y te puse en el trono, tal vez por amor. Por mi orgullo, te puse en el suelo, que no se te olvide. Que aquel pedestal donde estabas, ya se derrumbó. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mí conociste las nubes, allá te subí. También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey. El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido. No me pidas que yo te perdone, pues yo no soy Dios. Mejor pídele a Él te perdone, todos tus errores. El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mí conociste las nubes, allá te subí. También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey. Ahí quedó la canción esta que me la han pedido mucho.